¿Y esto qué es? ¿Eso de ahí delante qué es? Una portería Una portería ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Para! 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 ¿Y toda esa gente? ¿Sabéis quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Alguien me lo sabe decir? ¡Madre mía de mi vida! ¿Y cómo lo sabían? ¿Y acá? ¿A qué han pedido? ¿A qué han pedido? ¿Alguien me lo sabe decir? Una canción unida de los siete nos va a ir a ver con los papás con las mamás 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 ¡Sí! ¡Música maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No se levante! ¡Vamos! ¡Ariva! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Anda allí! ¡Anda a los papás! ¡Venga! 2, 2, 3, 4 Ahí, 1 Vamos, vamos Vamos chicos, vamos Venga, que esto está por empezar Y dos para allá con Deme Vamos chicos Que barbaridad Vamos, gracias 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 Bueno Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.